Hola de nuevo en este vídeo vamos a ver un ejercicio más sobre sobre midi y en este caso se trata de programar un ritmo en midi de una canción rigi os he dejado la referencia en un link abajo vale para que podáis escuchar a través de internet e intentar hacer lo mismo que hace esta canción simplemente haciendo el bajo la batería y el órgano jamón en este caso os voy a presentar la canción que la tenéis que la tenéis y la estáis viendo en pantalla en este caso fijaros que lo estamos haciendo con un plugin que se llama se llama span y estamos utilizando pues los cuatro canales del span vamos a escuchar la referencia que tenéis que copiar vale damos play ahora veremos todos los elementos que tenemos y que hemos programado con el span vale vamos a ver que tenemos un bombo una caja un charles un bajo y un órgano jamón que lo hemos hecho con un con un plugin que se llama que se llama db 33 entonces esto como hemos dicho lo hemos hecho con el span en este caso lo hemos puesto en una pista auxiliar pero podría estar en una pista de instrumento y aquí tenemos los cuatro canales para el bombo la caja fijaros que es una pista midi el bombo que lo he asignado en este caso al canal 3 del span tengo la caja que lo ha asignado al canal 2 de charles que lo ha asignado al canal 1 ahí está el bajo en este caso que lo tenemos en el canal 4 del span vale el sonido que pone subsonic vale el bombo la caja y el charles he añadido pero directamente con un span un sonido tipo simons y una conga para hacer un redoble al principio vale estoy gastando un plugin para cada cosa no es no sería muy eficiente lo podría haber hecho con un único plugin podemos dar play para que escuchéis lo que tenéis que hacer en verdad vale fijaros que está el bombo la caja el charles jamón vale le hemos añadido simplemente ese redoble bueno pues para probar y practicar un poquito más si queréis esto lo podéis obviar o si también lo podéis intentar hacer vale vale entonces el ejercicio que daremos la solución a continuación pues se trata de programar el bombo vale que lo estáis escuchando en solo la caja aquí ya podéis adivinar dónde va a ir vale claro que estoy dando rever ya desde el propio plugin charles vale tenemos el bajo también vale yo el bajo lo haría lo último vale podéis empezar por la batería después ponéis el bajo y después ponéis el órgano jamón que es muy sencillo todo el rato va haciendo lo mismo de hecho una vez tengáis un compás si lo pensáis bien lo podéis copiar y pegar en toda esta primera parte está haciendo el mismo ritmo vale y el mismo groove aquí tenemos el jamón con el debe 33 si queréis podéis poner el leslie esto esta práctica se puede hacer con con otro plugin que no sea el spam vale y con otro que no sea el debe 33 con el riso no con cualquier programa que vosotros tengáis disponible en el pro tools o incluso en otra plataforma vale aquí tendríamos toda la programación sonando que no se puede hacer con esto podéis dar restos en este vídeo y si si avanzáis un poquito más el vídeo pues ahí vais a ver la solución claro que aquí tenemos la solución el bombo está en el 1 la caja la tenemos en el 3 y el charles la solución era que el charles lo tenemos a negras para hacemos un zoom del charles y si veis el charles lo vamos teniendo en cada negra vale dentro de cada compás aprovecho este vídeo también para para hablar un poco del rig y diferentes patrones básicos el más básico se conoce como one drop vale y en este caso el bombo y la caja van a ir normalmente en el 3 el peso del compás vale va a recaer el back bit va a recaer en el en el 3 vale sabéis que un compás lo podemos dividir en cuatro partes y lo dividimos a negras en este caso del one drop el charles puede ir puede ir a negras podría ir a corcheas o incluso podría ir a tresillos en este caso yo no estoy utilizando un one drop también deciros que el one drop lo puedes hacer con cross stick vale dando con con la baqueta en el aro de la caja o también lo puedes hacer con caja vale pero bueno las dos son caja lo que en uno es dándole al parche vale y en el otro dándole con la baqueta en el aro lo que es lo que ya conocéis seguramente como cross stick el que yo he realizado es uno que se conoce como rockers vale y en este caso el bombo estaría en el 1 vale y la caja estaría en el 3 y en este caso el charles yo lo he puesto a negras vale podrías hacer otra variación pero si escucháis la canción original parece que está haciendo este patrón primero acordaros que era el one drop el segundo el rockers que es el que nosotros hemos hecho con el bombo en el 1 y la caja en el 3 tenemos otro que se le conoce como stickers vale y en este caso sería igual que el que hemos hecho nosotros vale que el rockers pero en este caso el stickers lleva el bombo a negras vale en cada en cada negra hay un golpe de bombo nosotros lo hemos metido simplemente en el 1 el órgano jamón y él y el bajo pues bueno al final si escuchan las notas y las intenta sacar o puedes mirar la partitura o las notas y el bajo estamos repitiendo todo el rato la misma frase vale simplemente pues tener en cuenta dónde van las notas vale hay alguna nota que va a la corchea y otras notas que van a negras volvemos a escuchar para que veáis toda la programación esta sería la solución un poco y un poco la explicación vale de porque en este caso estemos muy acostumbrados a escuchar la caja en el 2 y en el 4 en rock pero fijaros que en este caso del rigi pues la caja pues está yendo en este caso en el 3 vale y muchas veces el bombo pues también se pone en el 3 en el caso del one drop nada espero que te haya gustado este vídeo y hayas aprendido un poquito más sobre midi y nos vemos en el siguiente un poquito más sobre midi y nos vemos en el próximo vídeo